Socorro siempre se ha posicionado como líder en la disciplina deportiva del judo en el ámbito departamental. Es así que tiene las puertas abiertas en cualquier evento, tal como la invitación que se tiene prevista para viajar a Popayán a un torneo nacional. La última semana de agosto nos vamos para la ciudad de Popayán a representar al departamento de Santander. De aquí del municipio del Socorro hay nueve competidores, los cuales están bien entrenados. Dos de ellos ya han sido subcampeones nacionales y unos dos o tres más han estado en el podio con medalla de bronce. Esperamos que estos chicos superen esa medallería y hagamos un papel bastante bueno en este campeonato nacional. Los judokas que viajarán fueron dados a conocer por el sensei Leonardo Antolines. Estos chicos como digo yo han venido entrenando con juicio y esperamos que también hagan un papel preponderante en la ciudad de Popayán. La preocupación siempre será sobre el desplazamiento de la delegación. Bueno, estamos en esa lucha y no sabemos todavía qué vamos a hacer ni por dónde vamos a empezar a hacer las cosas. Pero vamos a empezar por la parte gubernamental, a él en que nos pueden colaborar. La liga también de pronto nos colabora con algo y un resto de los padres de familia porque el gasto de aquí a Popayán es bastante oneroso. Ante la pregunta ¿hasta cuándo hay que esperar para que las delegaciones dejen de mendigar para poder viajar a esta clase de eventos? El director de la escuela de ayudo adujo. Esa pregunta es difícil de responder porque no sabemos cuándo será que uno vaya bien cómodo, bien tranquilo, buena alimentación, buen hotel, etc. Cuando es superate, sí, la respuesta ya está dada. Ellos siempre nos pagan todo transporte para allá, para acá, buenos hoteles y todo, tanto a nivel nacional como departamental. Y a los chicos les dan maletines, les dan uniformes, les dan diferentes cosas. Pero eso no sucede sino solamente a los intercolegiados. Pero esperamos que pronto llegue el día para que su pregunta sea respondida. Finalmente, el profesor Leonardo Antolines aprovechó el momento para invitar a los socorranos a presenciar a una representante de judo santandereano en los Juegos Olímpicos de Río este lunes. El lunes 8 a las 8 de la mañana, pues invito a todos los socorranos a presenciar el combate de Yadinis Amariz Rocha. Me dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Ella es santandereana, está combatiendo por Santander. El entrenador de ella es Baudilio Hernández Jaimes, que fue alumno mío, un chico que entró a los 16 años y yo fui el que le enseñé el judo a él. Él desde Tokio, Japón, desde Alemania, desde ahorita desde Río, por el correo electrónico me envía mensajes dándome las gracias por haberlo preparado. Y actualmente está entre los 33 mejores entrenadores del mundo, por el papel que él está haciendo en Bucaramanga y a nivel nacional, porque él ya ha sido entrenador de la Selección Nacional de Colombia.